Hola, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Llegamos al viernes, llegamos al fin de semana, el 7 de agosto de 1998. Fue hace 15 años cuando nació el mejor noticiario de la televisión local. La Fuerza Informativa Puebla fue integrada por un grupo de jóvenes destacados que fueron seleccionados entre 5 mil candidatos. Todos recién egresados, pero con la pasión de ser los mejores en el arte de informar, los hechos útiles e interesantes para los poblanos. Un grandísimo orgullo el ver que el bebé que empezó hace 15 años a crecer y a tomar fuerza, hoy cumple 15 añotes, que se dicen fácil, pero en nuestros medios y en estos momentos y tantas cosas que suceden en 15 años, pues es un gran logro. Bueno, pues ser prácticamente uno de los padres de todo este proyecto, de este esfuerzo, y muy orgulloso con los resultados, con lo que vemos, el medio de comunicación más importante de Puebla, el que prefiere la audiencia, el que tiene más influencia, el que tiene más socios comerciales. Este grupo se abrió paso en todo el estado. Reporteros y camarógrafos han recorrido cada rincón de la entidad para llegar al lugar de los hechos, sin importar su lejanía o lo trágico que fueran. Pues sí, efectivamente, cuando parecía que el volcán Popocatépetl nos daba a tregua, nuevamente esta madrugada lanzó material incandescente desde el cráter. Durante 15 años, hemos sido testigos del comportamiento del volcán más explosivo y activo de México. Lo hemos vigilado día y noche para llevarle a tiempo información veraz que le ayude a proteger su patrimonio y, lo más importante, sus vidas. 15 años hemos narrado los enfrentamientos más violentos entre poblaciones enteras y policías antimotines, detenciones, operativos, asesinatos y accidentes trágicos que se llevaron cientos de vidas. 15 años le hemos contado historias conmovedoras, niños y niñas quemados, jóvenes y adultos y ancianitos con enfermedades graves que nos hicieron reflexionar y valorar lo que tenemos. Pero también historias que terminaron en casos de éxito gracias a su apoyo y compromiso social, verdaderos milagros, vidas nuevas y segundas oportunidades que se hicieron realidad. Hemos sido 15 años la extensión de sus manos. En casos de ayuda humanitaria, Veracruz, Tabasco y nuestros propios hermanos de la Sierra Norte recibieron, cuando más lo necesitaron, un pedacito del corazón de los poblanos. 15 años le hemos ayudado en Puebla a los Reyes Magos. Creamos miles de sonrisas gracias a usted. Pero esto no ha sido fácil. 15 años significan en Azteca Puebla una tarea de aprendizaje constante. Es un proyecto de vida que se lleva con pasión y orgullo. Nunca pensé pasar tanto tiempo en un proyecto que se ha ido haciendo grande y grande y grande y grande porque son los 15 años de Azteca en Puebla que celebramos este año, pero junto con esos 15 años está el nacimiento de Azteca en Oaxaca, de Azteca en Tabasco, el Canal 12 de El Salvador, el 9 de Costa Rica. En 15 años, Azteca Puebla a través de sus espacios comerciales ha ayudado a empresas poblanas a crecer, incluso a nivel internacional. Los clientes de índole comercial también han aprovechado el medio para comunicar y se establecen vínculos de negocios, se establecen alianzas de negocios. La verdad es un orgullo pertenecer a esta empresa el contribuir con un granito de arena para consolidar este grupo empresarial. En apenas sus 15 años ha hecho todo esto que la gente sabe, son apenas 15 años de la existencia de Azteca y todo lo que está por venir. José Luis de Ita, Azteca Noticias.